Música Que pedo mis queridos confins como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavi En un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores Estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six Que la verdad es un juego que pues bueno La verdad saben que me gusta muchisimo Así de que pues bueno estamos en una nueva partida Ya saben en lo que es en el mapa de frontera Y estamos ya saben con el personaje de Yacal Así es como mis Y bueno la verdad es que no me quedo de otra mas que escoger a Yacal Porque me habían ganado ya saben a lo que es mi buen amigo Termita Que ya saben bueno por lo regular Suele escoger al Termita en ese tipo de mapa Precisamente porque bueno hay zonas que hay que Hay que abrir y todo ese pedo Entonces bueno me han ganado lo que es el personaje De Termita y dije bueno pues con tal wey no hay pedo El que es perico donde quiera Es verde no entonces Bueno decidí agarrar a lo que es mi buen amigo Yacal y pues bueno aquí estamos señores Y esperemos que nos vaya muy bien el día de hoy Espero que sea una muy buena partida Vale espero que sea una muy buena partida Ya saben están en lo que es en el mapa de Que digo están en la zona de ventanillas Que bueno Si más no me equivoco Ok es puestos de cajeros Se llama wey Puestos de cajeros Así de que bueno la verdad es que nosotros No se por donde vayamos a entrar Pero lo más seguro es que como traigo al pinche Yacal No le ha hecho mucho sentido No le encuentro mucho sentido El querer entrar Aguanten wey porque Ay 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 Ok 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 Aguanten 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 Que siempre se me olvida poner lo que son Siempre se me olvida poner Lo que es la asignación de botones Precisamente porque bueno ya saben que traigo aquí Lo que es la configuración de los botones como tal Vale Entonces pues bueno Vamos a entrar por esta zona de acá Que lo más seguro es de que Igual y podemos hacer algo wey La neta no se que chingados Ok wey vamos Venga agarramos aquí Y Y se ha salvado Se ha salvado El pinche bandit wey Vale muerto Perfecto Se ha salvado el pinche bandit wey Porque no mames El puto termita que chingados Hace hasta allá confis Pero bueno en fin Vale 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 pues ahí lo tenemos Vale muerto Perfecto Lástima No puedo No podemos disparar ahí De ese lado Vale Perfecto Acaban de De poner la bomba Eso está genial Excelente Acaba de pasar alguien Para lo que es el baño Vale hay que tener un poquillo De cuidado Buena 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 Bueno venga vamos Güey no mames ¿Es en serio? Que mamón wey No mames Oye wey ya me había topado Ese carnal wey Del pinche giro No se que madre wey Ya me había topado Ese wey del pinche giro No mames wey WTF Vale El wey está ahí adentro Así es de que bueno Dudo muchísimo Que vaya a alcanzar A desactivar lo que es la foto La foto A huevo wey La pinche selfie Mames wey Me duda mucho Que fueras a desactivar La bomba wey La foto Así de que pues bueno Perfecto 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 Venga Vamos a escoger Ya se ven a lo que es Mi buena amiga Bueno mi novia Valkyria Vale Que ya saben Que siempre escojo A mi novia Valkyria Que bueno En este mapa Me encanta muchísimo Utilizar a lo que es Valkyria Porque bueno Ya tengo más o menos Predeterminado Donde van Lo que son las cámaras Vale Y bueno De hecho He estado pensando Chicos He estado pensando En poder hacer Lo que es una guía De Valkyria Wey De donde pueden poner Lo que son las cámaras Wey En determinados mapas Vaya no Hay unas Hay unas Hay unos lados Donde pongo las cámaras Wey Porque las he copiado Ya sabían de la Pro League Pero hay otras veces Que bueno Por lo regular Yo personalmente Yo me suelo meter Ya sabían A lo que son los mapas Para poder practicar Con la Valkyria Donde puedo poner Los mapas Que a mi me favorezcan Para que pueda salir Por distintos lados Entonces Pues bueno Igual podemos hacer Lo que es un video De esas guías Bueno de ese tipo de guía Para poder pues más que nada Este De alguna manera Poder ayudar A lo que son mis compañeros Con lo que son Las cámaras Vaya no También para que ellos Les pueda funcionar Si en determinado caso Me llegasen a matar Vaya no Así es de que pues bueno Vamos a proteger Esta zona de este lado Y vamos a ir precisamente Del otro lado Para poder sacar Una cámara Que nos va a avisar Si alguien está colgado O que pedo Hay que tener cuidado Porque luego estos weyes Se vuelven medio loquitos Wey con los pinches drones Así es de que Pues bueno Hay que tener un poquillo De cuidado Vale Vamos a abrir Lo que es esa ventana La verdad es que dudo muchísimo Que vengan de este lado Pero pues igual no pasa nada No o sea De alguna forma es poder prevenir Vaya no Vamos a arrojar Precisamente lo que es la cámara Vale Perfecto Parece que si ha quedado Precisamente Bueno obviamente No quedo donde yo quería Pero de esa manera Igual y podemos ver Miren De esta manera Miren Ya ven Aquí miren Ahí está Acaba de aparecer Precisamente Vale Voy a romper Lo que es Tantito de aquí Y tantito de acá Vale Y pues bueno Estoy 100% seguro Que alguien Ok Allí lo estamos viendo Miren Ahí está el rappel No funcionó Vale Vale No funcionó No se como Como se habrá dado cuenta No se como se habrá dado cuenta Que iba a salir por la ventana O sea WTF Pero bueno En fin Hay cosas que suelen suceder Hay cosas que suelen suceder Y pues ni pedo No están previstas Más que nada Excelente Ahí el confi El Nemesis La neta es el Nemesis Creo que ya había jugado Anteriormente con él también El pinche Nemesis No recuerdo muy bien Vale Nemesis Prime Creo que si había jugado Con ese compilla Del Nemesis Y bueno O sea No me refiero En algún gameplay O algo No Sino simplemente Cuando solía jugar Con mis compas En el clan Y ese pedo Pues bueno Normalmente Me encontraba O bueno Creo que era compas De uno de mis compas Vaya Pero pues bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Igual, igual, igual No mames Buenísima Igual ¿Por qué no sales Por la ventana De allá Por la puerta? Entonces no es ese pendejo No mames No mames No mames What the fuck ¿Por qué no salió Por la otra puerta Chicos? No mames Ahí pueden salir Por la otra puerta Hay una puerta Que da directamente Hacia donde está ese wey Que es pobre Lo que es el pasillo Pero pues bueno En fin Vale, vale Muy buena Muy buena Muy buena Este cardano Nada más anda Así como que a tiro A ver quién chingón Se mete wey Vale El otro está arriba Rapeleando Excelente El otro está arriba Rapeleando wey A ver vamos a ver wey Pues no Es que lamentablemente Se me olvidó wey Es que la neta Me apresuré La verdad es que me apresuré Chicos Y por eso pasó lo que pasó Me apresuré bastante Al salir Vale Mira ya está Ya está Hijo de su pichi madre wey La neta me apresuré Bastante a salir Entonces Pues bueno Precisamente por eso sucedió Me hubiera esperado Así como que se distrajera Un poquillo Para poder salirle Para poder salirle por la espalda Y bueno Poderlo torcer Pero pues bueno No siempre salen las cosas Como uno las planea Confies Vale Pues bueno Ahí está la parte de arriba Que lo más seguro Es de que Pues bueno Intente bajar Por ese lado Donde está cubriendo Precisamente Es que eso Wey Es que Wey Acabo No mames Lo acabo de escuchar Wey No mames Acaba de bajar Va por las escaleras Wey No No va por las escaleras Wey Ok Ya lo vio Perfecto Si el otro Wey no lo escucha Wey Sin pedos Ok Va subiendo Las escaleras Wey Buena 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 Buenísima Muy buena Muy buena La verdad Muy buena Nada más hemos matado A dos Ya se bien Hemos matado A lo que son Nada más dos Y pues ni pedo Pero bueno La verdad es que Me la estoy pasando chido O sea wey No mames Tenemos un equipo De primera Y eso me encanta Wey La verdad es que Eso me encanta Tener un buen equipo Wey No mames Me encanta Tener un buen equipo Cabrón Vale Vamos No se si agarrar Al Jackal Wey Bueno ya me agarraron Al Jackal Los vamos a agarrar A lo que es la pinche No wey Es que sabes que Es que siempre juego Con Ash Con Jackal Siempre los mismos Wey Entonces la neta ¿Sabes qué? Hoy tengo ganas De jugar con Capitao Wey La neta O con Blackbeard O con Ivana Saben que yo creo que Vamos a jugar con Ivana Tiene muchis No saben que Mejor si con el Capitao Wey Chien de su madre Al fin y al cabo Son pinches cazuelas Wey No mames Vale Tiene muchísimas ganas De jugar Es que siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Siempre es Ash Siempre es Termita Wey Ash Termita Ash Termita Wey Jackal Wey O sea No mames Igual que en defensa Bueno en defensa Obviamente no me aburro De Valkiria Wey La neta En defensa No me aburro De Valkiria Me encanta estar poniendo Las cámaras Y estarlos torciendo Wey O sea que ni ellos mismos Sepan donde pongo Las pinches fucking cámaras Wey Eso está Eso está genial Wey No mames Vale Me parece O quiero yo pensar Que están en la misma zona Que nosotros Que es en la parte De allá arriba Vale Vamos a ir a lo que es Esta zona de este lado Que lo más seguro Es de que estén aquí Efectivamente Y no mames Es en serio Wey No mames Es en serio No lo puedo creer Con fineta Wey No mames Ni pedo Así es esto Wey Así es esto De los pinches noobs Wey No mames O sea En fin Wey Es una partida Que ya Tenemos de por si Ganada Wey Vale Así de que Pues bueno Nada más queda Así como que Rushear Vamos a intentar Rushear Vale A lo que tope Vale Vamos a intentar Rushear A lo que tope Vale Entramos por esta zona De aquí Wey Vale Entramos Ok Vale Me parece Wey No mames Lo vi ahí arriba Es en serio No No mames Ay No lo puedo creer Wey De verdad Que no me la creo Wey Ay O sea Wey No mames Nunca Wey Nunca rompo Nunca rompo Nunca rompo Los putos alambres Wey Yo esta vez O sea Ay no lo puedo creer Wey Nunca rompo Los putos alambres Wey Nunca rompo Los putos alambres Y ahora se me ocurrió Romper los alambres No sé por qué Wey Pero bueno En fin Ni pedo Ay No lo puedo creer Wey No mames Wey No mames No me la creo No mames Wey Vale Ya lo vio Wey Bueno 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 Muy buena Muy buena Muy buena Confis La verdad es que Bueno No sé si echar otra partida Wey Yo creo que si echar otra partida Total Siempre gano una Y pierdo una Wey Entonces igual no está de más A ver si esta vez ganamos Las dos partidas Así es de que Pues bueno chicos Vamos a hacer lo que es Un pequeño corte aquí Y nos vemos En una nueva partida Vámonos Pues bueno Confis Ya estamos lo que es En una nueva partida Señores Ya estamos lo que es En una nueva partida Y pues bueno Vamos a Bueno ok De hecho tengo Bueno supuestamente Si más no me equivoco Tendría que ser Lo que es esta zona De aquí Vale Tendría que ser Esta zona Tendría que ser Esta zona de aquí Ok Vale 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 Y Ok Ahí está Perfecto Vámonos Vale Ya pusimos una cámara Allá de aquel lado Vale Y bueno De hecho no me va a dar tiempo Pero bueno Voy a poner una cámara De este lado Voy a poner una cámara Acá de este lado Porque lo más seguro Es de que Nos quieran trocer Por esa zona Así es de que Pues bueno Ahí está Perfecto Ponemos ahí Vale Ok bueno Creo que me ha visto Donde puse la pinche Fucking Cámara wey Así es de que Bueno Ese es un Ese es un problema Ok Perfecto Vale 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 Creo que se alcanzó Vale 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 Ok Tenemos uno Ahí Vale 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 Perfecto Vale Perfecto De hecho Me gustaría Ver si alguien Va a ir por mi Ok Ok Igual Igual Y puedo ir Por esta parte De acá A ver No sé Por donde Va a bajar De hecho Ok Vale Ya lo vi Ok Vale 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 Estos weyes Estos weyes Son otro pedo No lo veo No lo veo No lo veo Vale 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 No veo A ese carnal Ok De hecho Ese carnal Está ya Solo No Me es puta madre No me alcanzo a ver Voy a tener que ir Al objetivo Porque ese carnal Ese carnal Está solo Wey No mames Es que de verdad No me la creo Confis De verdad Que no me la creo No mames Ay No lo puedo creer De verdad Que no me la puedo creer Confis No mames Esos weyes Son otro pedo Estos weyes Son otro pedo Pero bueno Eso tampoco No me va No me va a quitar Es que de verdad No mames Se siente chido Cuando juegas Contra weyes Así que dices Puta wey No mames Se ponen bien Pendejos wey Vamos a ver Ya me ganaron Ya me ganaron Allí a lo que es Ash Vale Y pues bueno Yo creo que vamos A jugar esta vez Esta vez Confis Yo creo que si Vamos a tener que jugar Con Jackal Vamos a tener que jugar Con el Pichy fucking Jackal Wey No mames Wey Vale Vale Que no pasa nada Y es que de verdad No mames Neta Wey Traigo O sea Wey Traigo arriba de 100 Wey No mames Eso es rarísimo Wey O sea Digo No No estoy streameando Wey No nada Y se me hace super rarísimo Wey Tener un pin de 100 Wey No mames Está Está raro ese pedo Vale Es una zona que entre comillas Está prácticamente fácil Bueno relativamente está fácil Es una zona que bueno Realmente está Está así como que facililla Vale Vale Yo creo que vamos a ir Vamos a ir a entrar Precisamente por esta zona De lo que es el desagüe Bueno El túnel Vaya Ahí por donde están haciendo la obra Yo creo que vamos a aparecer Por esa zona Entonces voy a dejar lo que es mi dron Es malo Lo voy a dejar aquí Wey Pues no Vale 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 Ok Hay que tener cuidado ahí Con la ventana del pinche baño Eh Pues bueno Aparentemente No aparecimos ahí Pero igual Podemos ir a dar toda la pinche Fucking vuelta Wey No mames Ok Ok Ya lo vi Vale Muerto Perfecto Hay que tener cuidado Con las ventanas de aquel lado Ok Hay que tener un poquillo de cuidado Con las ventanas de aquel lado A ver Déjenme Déjame ver Wey Déjame ver Wey Porque igual y si podemos Checar este tipo de ventanas Bueno Podemos checar esta ventana Que tenemos aquí Vale Podemos checar esa ventana Vale 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 Uff No mames Wey Es que no me la creo Confío De verdad Que a veces A ver Wey Quiero ver esa puta repetición Wey Porque no mames Ya Wey No mames Yo ya estaba afuera What What the fuck What the fuck No mames Wey No me la creo Wey Neta Que no me la creo Wey No mames A huevo Wey Con todo de su puta escopeta A huevo Chinga A huevo No mames Boom Perro A tomar por culo Perro No mames Wey A huevo Wey A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Vale 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 Que no pasa nada Wey Suelta el pinche cable Culo Vale 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 Que no pasa nada No mames Que no pasa nada Wey Que no pasa nada Vamos 1-1 Señores Esto se va a largar un chingo Como siempre O sea Wey No mames Siempre que empezamos una partida Wey Siempre que empiezo a grabar una partida No mames Siempre que empiezo a grabar una pinche fucking partida Confis Me toca un equipo muy bueno Y mira Así wey Pum wey Chinga En putiza Wey No mames Wey Y yo cuando juego la segunda partida Wey No mames Esta madre se alarga un putero Y eso no está chido Wey La neta Wey Eso no está chido Wey No está chido Que no me gusta Es que no me gusta que se alarguen tanto los gameplays Porque luego se aburren Wey Así como que dices No mames Wey What the fuck Vale No mames Wey Esta puta zona no me agrada nada Confis No me agrada nada Esta puta zona wey No mames De verdad que no me No Es que neta no me agrada wey No mames wey Vale Agarramos aquí wey Ponemos una cámara Porque lo más seguro Vale Lo más seguro es de que Pues bueno Igual Vale Perfecto Vale 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 Perfecto De hecho voy a Poner una cámara De este lado Precisamente Por esa situación De que estoy 100% seguro Wey De que alguien va A venir por este lado Por esta zona de aquí Vale La voy a poner ahí Vale Cubrimos rápido Vale 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 Va uno por arriba Vale Va uno por arriba Vale Vale No mames Ahí estamos Vamos Aguanta 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 Clarito Vi Al pinche Montaña Así A huevo Y ahí Titaron Mi cámara Vale Joder Joder Su pinche Madre Bueno Mames Vale 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 Salgan Cabrones No mames Dale Wey Dale Pinche Cap Sal Mamón Sal Cap Can Puta Madre Wey Wey No mames ¿Es en serio? Wey No No me la puedo creer De verdad Confes que no me la puedo creer Wey No mames Wey De verdad De verdad Que no me la creo Wey No mames Wey Es que no O sea Wey Es que no mames De verdad No me creo Que se encierren Wey A pinche Piedra y lodo Wey Es que de verdad Wey No mames WTF Cabrón No lo puedo creer Wey Neta No me la creo Wey No mames Wey Les estoy marcando Wey No mames Les estuve marcando Todo el tiempo Wey No mames Ay No mames Wey Este pobre Pendejo acarreado Wey Ay No mames Confes De verdad Que a veces Me da un chingo De coraje Wey Que sean tan Pendejos Wey Neta Wey No mames Wey Neta 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 Confes De verdad A veces Me da un chingo De coraje Que sean bien Pendejos Wey O sea Wey No mames Si te lo estoy Marcando Mamón Pues wey Me asomo a la puta Pinche puerta A ver Que verga Wey Se asomo la cabera Wey Y no le hizo Nada Wey O sea No mames What the fuck Confes Ay De verdad Que no me la creo De verdad Que no me la creo Wey No mames Pero bueno En fin No mames Wey Neta Neta Wey No lo puedo creer De verdad Que no lo puedo creer Confes No mames De verdad Que no me la creo Pero bueno En fin A veces Hay que lidiar Tu solo Wey A veces Tienes que lidiar Tu solo Con esos Pendejos Wey Porque de plano O sea No mames Wey Pinches acarriados Neta Wey Neta Neta Wey Que a veces Dices What the fuck Con los pinches acarriados Wey No mames Wey Ok Vale De hecho Saben que Yo creo que voy a poner Igualmente lo que es Un drone De este lado Lo mas seguro Wey Es de que Pues bueno Lo mas seguro Es de que Igual Bueno Es que no se Si nos quieran Trocer sobre este lado Wey La neta No lo se Bueno En fin Vale 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 Que si podemos Que si podemos Que si podemos Ay no mames Lo peor de todo Es de que se alarga La pinche partida Y eso me caga Con fin Neta No mames Wey Se alarga La pinche partida Wey Eso me recargo Como sea De verdad De verdad La nama Me recarga La puta pared Vale Realmente No se por donde Bueno Creo que Entramos por otra zona Así es de que Vale 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 Desgraciadamente Nadie se asomó Wey Vale Vamos a abrir aquí Vale 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 Y luego Para acabar La de chingar Con fin Yo no traigo La puta Pinche bomba Wey No mames Ya la hubiera Plantado Wey Wey No mames Es en serio Es en serio Mamón No seas mamón Wey No seas mamón Con fin Mira wey Ese pendejo Mira este Maldito idiota Wey No se ha dado cuenta Ay No mames Wey Neta no me la creo Con fin ¿Qué haces Wey? No mames Viendo al más tonto Del equipo Wey O sea El wey No sabe ni por dónde Mierda Anda Mírenlo O sea No mames Wey No lo puedo creer Con fin Neta No me la creo No me la creo No mames Wey Y lo peor de todo Es que ese imbécil Es el que traía la bomba Wey No mames Ay Ay En fin Chicos Y ya lo mataron Wey No mames No mames Y se la rí No mames Ese wey Nuestra última esperanza Con fin Neta Ese wey Nuestra última esperanza Wey No mames Cayó la pinche Claymore Con fin No mames Buenísima Buenísima Tenemos la última oportunidad ¿Vale? Tenemos la última oportunidad Voy a ver si puedo escoger al pinche calvo Wey Voy a escoger al pinche calvo amargado Wey ¿Vale? Voy a escoger al pinche calvo Porque bueno Recuerden que desde cuando quiero que salga Ya se viene en el MVP ¿Vale? Desde cuando quiero que salga en el pinche fucking MVP Wey Para que de esa manera Acuérdense de que traen los lentes de sol ¿Vale? Acuérdense de que traen los lentes de sol Entonces desde cuando quiero que salga pinche El pinche calvo Quiero que salga acá con los pinches lentes de sol Acá con su pinche bloqueador Y ese pedo Así de que bueno Espero poder quedar en el MVP Porque fue 1270 El de abajo me lleva 4 bajas Son 1210 O sea me lleva 60 puntos Más bien le llevo 60 puntos Pero hay que recordar Que si ese wey mata al último Se va a subir O sea va a subir Y va a valer madre este pedo ¿Vale? Ahora no traigo lo que son Las pinches fucking cámaras ¿Vale? Así de que bueno No me tengo que andar preocupando Por andar poniendo las pinches cámaras Espero que ese idiota Ponga una cámara allá afuera ¿Vale? Espero que ese idiota Ponga una cámara allá afuera ¿Vale? Venga La verdad chicos Es de que bueno Tenemos un acarriado Tenemos un wey Que ni siquiera rifa Un wey que ni siquiera sabe Que pedo con su puta vida ¿Vale? Entonces Vale Perfecto Yo creo que nos vamos a ir precisamente A lo que es la torre Porque lo más seguro Lo más seguro Lo más seguro wey Es de que alguien venga por mi Lo más seguro es de que Alguien venga por mi wey ¿Vale? Lo más seguro es de que Alguien venga por mi En este Bueno en esta zona wey A ver vamos a ver si podemos Torcer a alguien por aquí wey Dudo mucho que salga alguien wey Pero bueno Pues no Creo que nos salieron por aquí Wey no mames ¿Es en serio? Vale Vale Ok Tengo uno ahí Tengo uno aquí Fuck 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 Esto no es bueno Fuck 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 Tengo que ir a huevo Tengo que ir a huevo Tengo que ir a huevo de este lado Vale 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 Uy 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 vale, a ver vamos a ver realmente no lo veo, a ver, déjenme ir acá vale realmente no sé dónde esté el cabrón vale la neta tengo ganas de ir a buscarlo ok vale, 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 vale vale ok no sé dónde está, hijo de su pinche madre vale, pero de alguna manera tiene que bajar el cabrón ok vale, 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 ya lo vi no lo puedo creer señores de verdad, güey, no mames esa puta mamada, qué cabrón neta no me la creo, güey no mames no mames, güey, güey y es que por qué por qué, güey, por qué, por qué, por qué me matan de una puta manera que ni al caso, cabrón güey, ni siquiera me dio güey, what the fuck, qué pasa con el puto juego, no mames, cabrón ay, pero bueno, en fin, chicos, por fin, güey, el puto calvo, güey, con sus pinches lentuques de acá ay, papi ricky, miren, ay, papi ricky, eh papi ricky, chicos, pues bueno, chicos, espero que te haya gustado lo que es el gameplay del día de hoy y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un pinche fucking like que bueno, en este canal pesa mucho y pues bueno, además de que es un quiero de ayuda ¿de acuerdo? y pues bueno, la verdad, de verdad me estarían ayudando muchísimo si me ayudan compartiendo lo que es el gameplay con todos sus amigos muy bien, así de que, pues bueno, chicos, ya saben nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho, les mando órale, un besito en su narguita derecha, yo soy el Xavid, y hasta la próxima confi, recuerden que aquí abajo en la descripción del video están mis redes sociales, sígueme en Twitter que pues bueno, prácticamente en Twitter publico todo lo que va a ver lo que va a venir próximamente lo que es en el canal, si quieres ser mi amigo pues entonces agrígame a Facebook, nos vemos chicos que se la pasen súper genial, bye bye no mames, que puta madre güey, de verdad que caga güey, no mames